Hola a todos, vamos a acabar el módulo 3 hablando de verbos, del sistema verbal de perfecto, de los verbos deponentes y de los verbos pasivos, un tema bastante complejo. Como recordaréis, en cada verbo latino se distinguen tres temas, el tema de presente, que es el más simple, el tema de perfecto, que veremos hoy, y el tema de supino. Cada uno de estos temas sirve para formar diversos tiempos. Del tema de perfecto se crean formas personales y formas nominales. En las formas personales encontramos el pretérito perfecto y pluscuamperfecto de indicativo y de subjuntivo, el futuro perfecto de indicativo y, en las formas no personales, el infinitivo de perfecto. En otras lenguas indoeuropeas y en el latín, el tema de perfecto se forma mediante su fijación o mediante modificación de la raíz. En latín tenemos una serie de procedimientos, hay uno general, le vamos a llamar el pretérito perfecto regular, y otros que ocurren de vez en cuando. Analicemos unos cuantos. El pretérito perfecto regular utiliza el sufijo u o v, según si se lee como vocal o si se lee como consonante, y aquí tenéis algunos ejemplos ama, tema de presente, amad o amau, tema de perfecto. Lo mismo sucede con audi. El tema de perfecto sigmático, le llamamos así porque sigma es el nombre de la letra s en griego, utiliza el sufijo s, y este modo de formar el tema de perfecto tiene el problema de que produce mayor número de cambios ortográficos y fonéticos. Fijaos, por ejemplo, el verbo dico, que tiene el tema de presente dic, al añadir la s tiene un cambio ortográfico que no es fonético y aparece una x, dix, es el tema de perfecto. O bien, en el verbo mit, el verbo mito, mitere, enviar, cuyo tema de presente es mit, al añadir la s ocurre un fenómeno de asimilación y las t se convierten en s, desaparecen y así tenemos un tema de perfecto mis. Hay también perfectos con cambio vocálico interno que puede ser de timbre, es decir, cambiar de a a e, facio fec, o de cantidad, beni con e breve a ben con e larga. Todos estos procedimientos los encontramos también, como hemos dicho, en otras lenguas indoeuropeas, pero el latín los ha mantenido a lo largo de toda su historia y los ha transmitido a las diferentes lenguas románicas. Para formar los tiempos del tema de perfecto utiliza, a partir del tema de perfecto ya formado, diversos procedimientos. Para el pretérito perfecto no utiliza sufijos añadidos, sin unas desinencias personales especiales, estas que encontráis en la imagen, i isti it, imus istis erunt, sin ninguna clase de sufijo por medio, se unen al tema modificado. Sin embargo, para formar los otros tiempos, el tema de perfecto utiliza sufijos añadiendo a los temas modificados y completando con desinencias personales que llamamos primarias. Aquí tenéis los temas modificados que hemos visto antes, ama, audi, dick, mistal, y los sufijos de tiempo y modo, era para el pluscon perfecto de indicativo, eri para el futuro perfecto de indicativo, eri también para el perfecto de subjuntivo, ise para el pluscon perfecto de subjuntivo. A todos estos se les añaden las desinencias personales primarias, y por último ise para el infinitivo perfecto activo, que como es un infinitivo y es una forma no personal, no lleva naturalmente desinencias personales. He hablado antes de desinencias personales primarias, he hablado también de desinencias especiales del pretérito perfecto, y es que el latín todavía tiene otro juego de desinencias personales que llamamos desinencias secundarias y que tienen un uso diferente, porque sirven para hacer la voz pasiva. Aquí en este cuadro lo encontramos bastante claro. Vemos las desinencias primarias, o st, mustis, nt, las desinencias especiales del pretérito perfecto e indicativo que sólo sirven para él, y después unas nuevas desinencias, or, ris, or, re, tur, mur, mini, entur, que se utilizan de la siguiente manera. Los verbos que han usado en su tema de presente las desinencias primarias utilizan estas desinencias secundarias para hacer su voz pasiva. Y otros verbos que no pueden tomar desinencias primarias las utilizan para hacer la voz activa. A estos verbos se les llama verbos deponentes. Veamos un ejemplo para que todo quede más claro. Tenemos el presente indicativo del verbo amo. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Cambiándole a las desinencias personales secundarias, amor, amaris, amatur, lo que estamos diciendo es yo soy amado, tú eres amado, él es amado. Como veis, un procedimiento muy diferente al procedimiento de las lenguas románicas. Sin embargo, un verbo deponente como miror, miraris, miratur, aunque lleva estas desinencias personales secundarias, tiene sentido activo. Yo admiro, tú admiras, él admira. Nunca lo encontraremos con desinencias primarias, por tanto, no hay posibilidad de error. La voz pasiva de los tiempos de perfecto se forma de otra manera. No tiene ni desinencias primarias ni secundarias, sino que se forma mediante una perífrasis del verbo sum y del participio del verbo que se conjuga, que es una manera que ha heredado con pequeños cambios el resto de lenguas románicas. Fijaos en el ejemplo, para acabar, amatus eram, que en latín, atención, significa yo había sido amado. Es un pretérito pluscuamperfecto. Y con esto hemos acabado nuestra elección. Gracias. 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 Gracias.